Una noche, los pastores durmiendo oyeron una voz extraña, que les decía así... Esta noche en Belén de Judá, ha nacido el Salvador, el esperado Emanuel. Alegrados por fin sonreímos, ha nacido. El Salvador, el esperado. Suenan las campanas, el niño Dios ya nació, y se alegra el mundo porque llegó el Salvador. Se acabaran por fin las penas, las clavas de enfermedades del Mesías. La nación. La nación nuestro Señor, el protector de todas las almas, el corazón se me llena de alegría, con tu llegada agradable. Fortalece nuestras vidas, con tu llegada a nuestro mundo. Nuestras vidas vuelven a tener sentido, y más ganas de vivir. Suenan las campanas, el niño Dios ya nació, y se alegra el mundo porque llegó el Salvador. Se acabaran por fin las penas, las clavas de enfermedades del Mesías. La nación. En esta noche especial, las estrellas brillan con ardor. Se me estremece el corazón de alegría y nervios. Quiero yo mimarle, quiero yo cargarle, con ternura y con amor. Quiero gritar, quiero bailar, decir siempre gloria a Dios, decir viva Jesús. Suenan las campanas, el niño Dios ya nació, y se alegra el mundo porque llegó el Salvador. Se acabaran por fin las penas, las clavas de enfermedades del Mesías. Ya nació, ya nació. Suenan, y suenan, y suenan, y suenan, el niño Dios nació, y se alegra el mundo. El Salvador, se acabaran las penas, las plagas de enfermedades del Mesías. Ya nació, ya nació. Suenan las campanas, el niño Dios ya nació, y se alegra el mundo porque llegó el Salvador. Se acabaran por fin las penas, las clavas de enfermedades del Mesías. Ya nació, ya nació. El Mesías, 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 ya nació.